Muy bien Rich amigos pues justamente México se ubica entre los principales destinos del turismo médico en el mundo de hecho es el segundo después de Tailandia otros países que destacan entre los más populares son Costa Rica la India Israel Malasia y Corea del Sur que te parece en la lista prácticamente Asia y América Central Israel por alguna extraña razón lo consideran europeo pues ya dentro del continente asiático y la India digo tiene buena tecnología pero no sé en higiene si confiaría en ir para allá no por ejemplo es que es muy contrastante la India este no me acuerdo si un día platicaba contigo escuchaba la entrevista en alguna ocasión de te acuerdas de Enrique Esqueda claro el paleta se fue a jugar a la India y dentro de lo que él compartía después cuando regresaba era ese contraste o sea en la India hay dos o tienes lana y vives muy bien o está la otra parte no que usas tus dos manos para comer y para limpiar si porque si hay lugares como comentas muchos ya nos alejamos un poquito del tema pero bueno pues si obviamente algo que es en general en la vida la higiene la limpieza pues obviamente dentro del área médica mucho más siempre debe de existir no así así es y bueno el turismo médico también llamado turismo de salud se refiere a cirugías y tratamientos médicos a los que se someten los viajeros por su voluntad y la secretaría de turismo federal calcula que cada año hay 1.2 millones de visitantes que llegan al país por motivos médicos siendo las ciudades fronterizas como Tijuana Ciudad Juárez y Reynosa las que concentran el mayor número de consultas el turismo médico engloba a miembros del sector salud y de las industrias hoteleras desde luego pues sino donde se alojan gastronómica turoperadores de logística entre otros y una de las fortalezas que tiene el turismo médico en México es que comparado con destinos como Estados Unidos Canadá y Europa en general los servicios son de menor costo y hay menos rezago de atención no como que es más rápido si a también bueno en México llegan pacientes de como comentábamos Estados Unidos que aparte es el principal país en cuanto a visitantes del extranjero Japón Alemania Francia y China para solicitar servicios como cardiocirugía cirugía plástica oftalmología oncología odontología y ginecología si y bueno los según datos de sector los visitantes de Estados Unidos representan el 70% de ingreso en el sector de salud a México y se espera que aumente en los próximos años cuando integrantes de la generación de baby boomers cumplan 70 años que estos siguen siendo desde hace ya varios años son los que tienen el poder adquisitivo son los que tienen el tiempo son los que ya no tienen que andar pidiendo permiso en el trabajo y demás no si para los que no estén familiarizados es la generación que sale que surgió después de la segunda guerra mundial no después viene la generación x y ahí nos seguimos otra razón importante del turismo proveniente de Estados Unidos es que este país tiene el sistema de salud más caro del mundo eso sí es Estados Unidos es sumamente caro en sus servicios médicos también desde luego es muy bueno sin duda pero pues no 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 accesible a todos los bolsillos así es y otros estados como Quintana Roo han expresado su interés en la captación del turismo extranjero además de que se considera como un destino potencial para el turismo médico de hecho Cancún es considerado como el lugar que mejor te ofrece el turismo médico fíjate porque además de toda la atención médica pues tienes la parte de vacaciones de relajarte porque eso también ayuda y que en un principio desde luego que no era enfocado así Cancún al ver esto obviamente pues diversas empresas marcas relacionadas al tema de la medicina de la salud pues obviamente pusieron sucursales hospitales de aquel lado para obviamente también tener esa esa rama de turismo dentro de Cancún autoridades locales calculan que este tipo de turismo representa un potencial de 25 mil pacientes 25 mil pacientes anuales para Quintana Roo así que bueno pues ahí está esta parte del turismo médico quizá muchos no lo tenían como tan en el radar de qué va y qué consiste pero pues a ver es fácil no es buscar países en donde como ya mencionamos que el costo de estos servicios sean realmente porque una diferencia importante en su costo de lo que te salen en el país de origen en este caso eeuu o algunos de europa porque fíjate tienen que gastar en vuelo en hospedaje en comidas y en el tratamiento que vayan a hacer y aún así les sale más barato que hacerlo en sus países y fíjate esto es un tema muy importante el dinero el hospedaje y demás sin embargo yo creo que tiene que ver mucho con méxico como es la gente hospitalaria porque en una tengo traigo aquí unos datos que bueno comentan que el 40% de las personas que vienen de otros países prefieren el país bueno prefieren a méxico por la atención la excelencia personalizada luego el 32% porque el trato es más humano y luego con 15% y costos claro vienen a privada seguramente sin duda no es 100% pero mira dejan al final costos y eso claro ahora algo súper importante que sí ha pasado lamentablemente es que deben de verificar porque no sé qué porcentaje sea de las ramas que mencionamos pero yo diría que más del 30 40% van al tema estético y muchas veces no verifican que realmente sean clínicas autorizadas clínicas con un buen nivel y que lamentablemente luego hay personas que han fallecido no en ese sentido por venir a tratar de hacerse una cirugía estética entonces siempre cerciorarse de que sea pues un lugar con prestigio correcto bien pues ahí está el turismo médico segundo lugar méxico a nivel mundial